Buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es el canal de Yucatini Yo soy Iván y hemos estado una semana con el Redmi Pro Este nuevo dispositivo que ha sacado la casa Xiaomi con una doble cámara en la parte trasera y ahora os voy a contar un poquito lo que lleva este dispositivo y mis impresiones después de estar usándolo durante una semana Así que sin más dilación, vamos a Tajo, dentro vídeo Muy bien, el dispositivo de Xiaomi pesa en torno a los 175 gramos lo que hace no un dispositivo liviano si bien en el día a día no se hace pesado su peso, tiene unas medidas de largo de 151 milímetros de ancho de 76,2 y 8,2 milímetros de grosor está hecho en un cuerpo unibody de aluminio en su parte trasera y de cristal en su parte delantera con una protección propia de la casa Xiaomi Deciros que este dispositivo se vende en varias configuraciones de hardware en las que encontramos tres esta es la básica de 3 gigas de RAM y el Helio X20 luego hay otra con el Helio X25 y 3 gigas de RAM y 64 de almacenamiento y luego la superior que es con el Helio X25 128 gigas de RAM perdón 128 gigas de almacenamiento y 4 gigas de RAM también deciros que se comercializa en distintos colores está el color plata como es este está el color oro y está el color gris vamos a hacer un pequeño resumen de lo que lleva este dispositivo bueno en su aspecto exterior perdón como ya os he dicho es de aluminio en su parte trasera aquí tenemos estas dos rayitas que es para mejorar el tema de la cobertura la doble cámara dos camas de 13 megapilches cada una y el flash LED de doble tonalidad aquí abajo la serigrafía de mi en este lado de aquí tenemos la ranura para extracción de la SIM que puede ser nano SIM más micro SIM o micro SIM más SD este dispositivo es ampliable por micro SD en la parte de abajo encontramos el altavoz para llamadas y un altavoz exterior y el TIC si continuamos por aquí tenemos botón de encendido subir y bajar volumen queda bastante bien a la mano no hay ningún tipo de problema y se puede llegar bien con una mano subimos por aquí arriba y tenemos el sensor de infrarrojos y el jack 3.5 y un micrófono de cancelación de ruido este es un poquito el aspecto exterior de este Xiaomi Redmi Pro Xiaomi continúa con sus problemas un poquito con los marcos como podemos comprobar si nos vamos a una pantalla con fondo blanco aquí tenemos un pequeñito marquito aquí también no son nada exagerados pero están ahí para quien no le guste pues que se ponga o un fondo negro o aquí toca aguantarse porque los marquitos dentro de la pantalla están y por fuera también deciros que incorpora la tecnología 2.5D aunque no se nota no se nota mucho y por la parte de atrás también tiene está un poquito curvado veis esta curvatura que hace que hace que la ergonomía sea muy buena pero vamos a estar hablando que es un Mi Max pero un pequeñito mantiene el diseño del Mi Max que también funcionaba porque se agarraba bien a la mano y este se sigue agarrando bien y hace que no sea un dispositivo que se vea muy grande a simple vista ni en tu día a día como os he comentado antes al principio este dispositivo monta el procesador MediaTek Helio Helio X20 un Tecacole que corre a 2.1 hay otras dos versiones que llevan el Helio X25 que es el mismo procesador un poquito subido de vueltas y la Mali T880 MP4 viene acompañado de 3 GB de RAM y trae no trae NFC si que trae Bluetooth 4.2 GPS GLONASS y Radio FM que la encontramos aquí y que funcionará con unos auriculares si no no funcionará ah también tenemos el sensor de infrarrojos para televisión que he usado con mi televisión y ha funcionado bastante bien mi televisión es muy vieja así que a veces no se desmovie el satelizón que falla pero a mi me ha funcionado bien no tengo ningún problema tiene Radio FM aunque harán falta los auriculares para que funcione si no sintonizaremos nada ya os he dicho que no tiene NFC si que tiene soporte OTG también tiene expansión por microSD y deciros que viene con una batería de 4100 mAh una batería gordota para que nos dé bastantes horas de pantalla y bastantes horas de uso que más adelante veremos si ha sido así o no software viene con MIUI 7.3 solo está disponible de momento en idioma chino o inglés si os envían un dispositivo con castellano os lo están metiendo doblada tendréis problemas tendréis bugs no funciona todo bien diréis esto de Xiaomi es una mierda no funciona bien y será culpa vuestra porque tendréis una ROM de tienda que es una mierda y nada viene con 7.3 de MIUI que viene y por debajo corre Android 6.0 deciros que si no conocéis MIUI es súper instrusivo cambio totalmente la apariencia del dispositivo no lo vais a reconocer os pueden poner Android.4 que si va bien os daría igual porque iría no os daría cuenta pero bueno deciros que trae MIUI en su versión 7.0 que corre sobre Android 6.0 MIUI 7.3 que corre sobre Android 6.0 y así para quien no lo conozca pues haciéndonos un pequeño resumen os diré que trae bastantes añadidos que te hacen que sea bastante más sencillo o bastante más personalizable este dispositivo trae por ejemplo una aplicación de temas donde nos podemos descargar el tema que queramos cambiar la apariencia al terminar como nos parezca unos son de pago y otros son gratis se descargarían de aquí y lo estaríamos vamos aquí la le damos a instalar y nos cambiará esto y decir que esto se puede combinar o sea tú te puedes descargar una parte del tema que sean los iconos otro que sea el lock screen la parte de inicio o lo que sería el fondo de escritorio todo se puede intercambiar entre ellos también deciros que como es una pantalla grande de 5,5 pulgadas si hacemos un swipe de botón home hacia aquí nos dirá que si queremos usarlo en una mano y de aquí podemos configurar el tamaño que queramos para poder usarlo ahora nos quedaría así y podríamos llegar mejor con una mano si volvemos a hacer esto de inversa vale ahora me voy a dejar mal si hacemos perdón si hacemos esto a la inversa pues volvería a su posición inicial también decimos que si accedemos a la multitarea tenemos esto en iconos y si hacemos un pellizquito se cambiará a cartas también el tema de que vamos por la calle vamos en datos y nos queremos bajar algo y le damos a bajar en datos y nos dice que no que hay que esperar en wifi y nos volvemos luego configurando pues si esto es culpa de MIUI y habría que ir a lo que sería la sección de download y aquí en los parámetros en settings decirle que el download size limit por defecto viene creo que son en 5 megas o un mega o algo así hay que ponerlo ilimitado para que en datos no deje descargar cosas en wifi siempre te va a dejar pero si vas para la calle te va a decir que Nasty que Nasty de plastic que te hartas que no te va a dejar descargar nada así que os quedáis con con vuestro gozo en un pozo luego también el tema de el tema de segundo plano hay que no me que no me entran las notificaciones de whatsapp hay que no sé qué hay que no sé cuánto bien a ver la versión oficial es que no tenemos que ir aquí a security vamos aquí vamos aquí a lo que es aquí no es es tampoco es aquí permiso es aquí en auto start perdón y aquí tenemos que decirle que la aplicación esté encendida para que arranque o no para que se mantenga encendida vale según esto tendría que funcionar pero esto a veces falla y la solución por la que se opta más fácil es acceder a mucha tarea le damos a bajar aparece aquí un candado y ya esto no se volverá a cerrar nunca más en la vida vamos a bajar y así nos llegan nuestras notificaciones de whatsapp telegram o que queramos también comentaros que a mí en este tiempo que estoy usando esta semana las notificaciones de telegram sin hacer nada me han llegado perfectamente no sé por qué pero con el telegram con el telegram no tenían ningún problema con el whatsapp sí que tuve que hacer esto y esto es un poquito señaló que es el software también cómo no deciros que se pueden calibrar los juegos de la pantalla se puede hacer virguería todo personalizable tenemos aquí también lo que son los accesos rápidos que se pueden modificar desde los ajustes notificación status bar aquí se pueden poner unos poner otros también deciros que tenemos doble tab para despertar la pantalla aquí el botón home que es un fingerprint o sensor de huella adaptiva es que esto funciona muy bien vamos a añadir una fingerprint para que veáis cómo va añadiremos confirmamos nuestro texto y vamos a añadir esto lo lee de fábula muy rápido ya la tenemos ahora apagaremos la pantalla y para encenderla tenemos que presionar que haga clic y entonces se enciende y se desbloquea pero si no no hay que presionar y que haga clic entonces se desbloqueará pero deciros que va muy muy bien súper rápido cada día esto es como a ver que la tiene más grande cada día se van superando a ver ahora viene hawaii pues el mío hace esto pues ahora viene xiaomi pues el mío hace lo otro no sé qué y al final acabamos siendo descompensados los usuarios porque tenemos unos sensores de huella que cada vez en móviles más económicos son mejores así que esto también a ver sobre software cuando habéis visto mi vídeo en juegos habéis visto que por ejemplo que no estaba el GTA San Andreas ni el FIFA 16 es que estos juegos en la Play Store no me ha dejado descargarlos me decía que mi dispositivo no era compatible no sé por qué será ni no lo sé pero esto me ha pasado y si tengo y hecha vocal tampoco me he tenido que descargar desde la aplicación propietaria de xiaomi la app store que tienen ellos propias no sé por qué ha sido pero por eso en el vídeo de juegos no veis el GTA como normalmente lo suelo usar con la pantalla y una innovación introducida por xiaomi por primera vez bueno no sé si es primera vez o no la pantalla no es una pantalla IPS es una pantalla OLED para que os sacáis una idea las AMOLED es un tipo de tecnología dentro de las OLED digamos que es el futuro a ver es como una AMOLED los negros cuando están apagados son negros no gastan y los blancos pues tienen un poco hacia el amarillo si bien vamos a ver si vamos aquí ajustes como podéis ver el teléfono es un tiro vamos aquí ajustes display y aquí en el display pues hombre aquí tenemos para activar o desactivar el doble toque de pantalla para despertar la pantalla bueno aquí en color de contraste podemos ponerlo más cálido más frío o estándar deciros que es un panel bastante cálido no es como por ejemplo el de S7 o del Meizu Meizu MX6 Pro no sé si estoy diciendo bien sí del último Meizu el último Meizu Pro que son displays pantallas más más frías esta es un tanto cálida tiende al amarillo más que al blanco pero en exteriores se ve muy bien si bien cuando le da mucha mucha luz pues a lo mejor tiende a deciros que en exteriores se ve muy bien cuando le hace a mejor mucha luz hay que subirle un poquito de brillo pero nada se ve muy bien la gestión de brillo en automático sobre todo en interiores está un poco a veces te ilumina toda la pantalla te da mucho brillo cuando no lo necesitas no está muy bien calibrado lo que es el sensor pero bueno esto con una otra te lo soluciona como tiene la versión estable de Mew y la directa pues cada semana tendrás otras que te solucionarán algún problema o otro aquí si a mí no deja de cuidar su terminal y mucho menos este que este último nada pero deciros que eso todavía no está calibrado del todo es una pantalla de 5,5 pulgadas en resolución Full HD se ve muy bien al sol la gestión del brillo pues bueno a lo mejor tenemos que llevarla una temporadita en manual porque en automático sobre todo en interior no acaba de ir bien pero por todo lo demás es una pantalla muy muy de muy buena calidad y luego tiene aquí el altavoz situado en la parte de abajo que a mí me ha gustado bastante es como el del Mi Max suena bastante fuerte comparado por ejemplo con un iPhone 6 pues tiene la misma suena igual de fuerte y suena muy bien muy nítido pero bueno para que vosotros hagáis una idea vamos a poner un en el apartado fotográfico encontramos otra innovación en este caso la cámara principal es de 5 megapíxeles pero atrás tenemos un doble sensor de 13 megapíxeles con su flash LED que no es como en los Huawei que es unos monocromo y otro y otro no son los dos uno es para lo que hace la cámara normal y la otra es para temas de 3D y desenfoque de fondo bueno empezamos por la cámara principal o cámara perdón la cámara delantera o cámara de selfie de 5 megapíxeles deciros que a mí me ha dado unos resultados muy muy buenos a ver con poca luz con poca luz ha cogido luz más de la que se debería de esperar por un terminar de esta de esta categoría ha hecho unas fotos más que decentes con buena captación de luz y y en lo que es de pues de día con mucha luz pues bien ya para que tenga unas fotos malas de día a una cámara pues tiene que ser un terminar muy muy malo o tener muy mala suerte así que esta cámara delantera de selfie está muy bien bueno decente evidentemente bien para el precio en el que estamos de sobre 250 euros y la cámara el doble sensor de atrás de 13 megapíxeles lo que es la cámara digamos la cámara estándar me ha funcionado muy muy bien capta bastante luz aparece poco grano en la foto si hay un poquito de luz la cámara lo capta y hace buenas fotos en el modo HDR hace unas fotos cojonudas también deciros que la velocidad del obturador es bastante rápido no tendréis problema para hacer fotos a vuestras mascotas o vuestros hijos pequeños hace las fotos la captura rápido tanto en el modo HDR como sin el modo HDR y luego tenemos el otro sensor que acompaña a esta cámara el otro que hace que sea una dual cámara que le da más profundidad de campo para aspectos 3D y demás tú cuando haces una foto no sé si os podéis colocar aquí el vídeo que he hecho de la cámara cuando haces una foto tienes un botón que le aprietas en pantalla y entonces te deja o difuminar más el fondo o difuminarlo menos y enfocar solo un objeto y difuminar todo lo que es el fondo bueno queda a ver tampoco encontrarán mucha utilidad creo que se lo pueden haber ahorrado pero bueno hace un efecto más o menos buque que bueno en el Huawei recuerdo que esto estaba bastante mejor logrado y luego cuando tienes la foto como lo has hecho así puedes o reenfocar un sitio o reenfocar otro y si mueves el dispositivo pues la foto también se mueve como si fuera una especie de 3D todo esto está camino de enfocado ambos caminos hacia la realidad virtual y siempre están jugueteando con esto yo creo que por eso hacen estas cosas supongo que después con la gafa de Xiaomi pues te pondrás la foto moverás el móvil te moverás y a lo mejor estás dentro del campo este no sé son cosas que yo me imagino que a lo mejor no tienen ningún tipo de lógica o a lo mejor si el tiempo me quitará o no la razón pero de momento mueves así un poco el móvil y te hace te hace alguna cosa pero tampoco es que yo le encuentre mucha utilidad la cámara normal está muy bien para el rango de precios que nos movemos de día muy buenas fotos de noche capta bastante luz hace buenas fotos no aparece excesivo grano la velocidad de obturador es rápida hace las fotos muy rápidas coge las cartas súper rápido y no sé qué más deciros nos puede hablar del rango dinámico pero es que no domino mucho y para cagarla no creo que sea no tiene un rango dinámico para tirar cohetes pero bueno está bien estamos hablando de un dispositivo de en torno a 250 euros así que tampoco se puede pedir tanto está las cámaras están muy bien para el dispositivo que es y el rango de precios que se mueve yo creo en mi opinión bueno ya sabemos que siendo un terminal asiático un terminal de xiaomi cuando hablamos el dispositivo tendremos que instalarnos todo lo que es pues los servicios de bugger la tienda de bugger y todo esto ¿no? entonces si ponemos nuestra cuenta de bugger aquí en cuentas de sincronización no te aparecerán los contactos para que te aparezcan los contactos de tu cuenta de bugger tienes que poner lo que son la cuenta de bugger desde la aplicación de contactos ¿vale? tenemos que añadir una nueva cuenta y ponerla desde aquí para que no se aparezca o sea es mejor poner la cuenta de bugger desde contactos que no desde ajustes cuentas y sincronización ese es mi consejo en cuanto a pruebas de Antutu y demás para conocer como funciona este dispositivo aquí os voy a dejar una captura de pantalla con lo que me ha dado se mueven en torno a los 85.000 puntos en Antutu esto para observar a los que les guste estas pruebas no es para tirar cohetes pero yo deciros que la experiencia de usuario como va el dispositivo y todo es muy muy buena si bien deciros que apretado aquí un poquito a multi tarea a veces tarda un segundillo no es completamente eléctrico pero lo que son las aplicaciones y como las abre y todo si nos vamos aquí a una aplicación por ejemplo y ponemos marca una aplicación bastante pesada vemos como lo carga súper rápido va a saltar la policía veis y la mueve súper rápido picamos una aplicación a ver como ha quedado Alonso hoy motor sale el último para ver si la evolución del motor ha funcionado pues ha roto el motor Alonso pues nada para que veáis un poquito que lo que es el tema de rendimiento Antutu y demás esta es la puntuación que ha obtenido y esto es como se comporta muy es de 4100 miliamperios con carga rápida firmada por MediaTek carga de 0 a 100 en torno a una hora y 50 minutos y luego te da una autonomía cercana a las 6 horas de pantalla no es para tirar cohetes pero sí que sabemos que mañana se va a minor la actualización y esta situación de pantalla se te va a las 8 horas en un momento no sé cómo lo hacen este dispositivo está un poquito verde todavía le hace falta una vuelta de tuerca a lo que es el software pero bueno así con todo abierto y todo a todo trapo sobre unas 5 horas y media o más o menos si ya escuchamos podcast tenemos el facebook tenemos aplicaciones que no tienen mucho consumo pues a lo mejor nos bajaría un poquillo pero no sé la jornada te la hace perfectamente y está en torno a las 5 horas y media 6 horas de pantalla no es a ver ahora no me digáis es que este hace 8 no aquí es con con lo que da falta con el telegram el facebook escuchando podcast sin cortarte un pelo unas 5 horas y media no más que pokemon go funciona muy bien en la calle te posiciona el gps y todo muy bien y si estáis dentro de casa tendréis que ponerlo en el gps de alta precisión porque si no no se acabará de ir ni en este ni en casi ningún dispositivo dentro de casa de gps cuesta penetrar pero deciros que yo he bajado a la calle he probado a capturar pokemos nos ha capturado y ya he dejado de seguir jugando porque si no me engancharía a otra cosa más y ya no puedo engancharme a más ¿con cuánto podemos encontrar este dispositivo? pues ahora mismo en tiendas españolas está por 290 euros 280-290 con dos años de garantía si os traeréis de china pues está un poquito más barato pero ya sabéis os tenéis que esperar lo que tarda en venir de china y lo que el señor de correo os tarda en llevarlo a vuestra casa ahí está en torno a los 240 euros 250 con algún tipo de garantía porque tampoco no vamos a tirar a la piscina así sin ropa y sin nada algo de garantía tenemos que tener porque ya habéis visto lo que le ha pasado un youtuber famoso que le ha venido la cámara estropeada así que esto puede pasar en Xiaomi en iPhone en Samsung y en lo que queráis ninguna marca está libre de que algo salga mal nunca se sabe o a lo mejor el propio transporte se puede estropear y hay que comirse un poquito las espaldas así que con un poquito de garantía puede estar en torno a los 240 o 250 euros puesto en casa en tres semanas no menos queremos menos ya sabemos que pasaremos por aduanas nos tocará pagar lamentaciones y demás y vaya mierda le traigo un terminal de china así que este es el precio sobre el que se está moviendo este estupendísimo terminal que a mí me ha gustado mucho sobre cámara para que juguemos tiene materiales premium pantalla OLED que esto es de lo último último los televisores con pantalla OLED se van a 2600 euros fácilmente así que este tipo de pantallas es un poquito el futuro tiene tu sensor de infrarrojas para tu televisión tu Type-C tu fingerprint o sensor de huella de activar es que esto funciona de escándalo tu cámara muy buena aparte de la otra para hacer un poquito chorra pues nada bueno chorra hace un poquito tonto si está aquí en España pues nada este es el dispositivo de Xiaomi la gama de entrada de Xiaomi pues yo creo que esto tiene de entrada poco esto es gama media media alta pero bueno eso es lo que hay este es el Xiaomi Redmi Pro este es el canal de Yucatini yo soy Iván espero que os haya gustado si es así compartidlo por vuestras redes sociales y suscribiros al canal si todavía no lo estáis ahora vienen dos terminales muy muy interesantes el Honor 8 y el Meizu MX6 no lo perdáis suscribiros y el Meizu MX6